Hola amigos, quiero compartirles una ranchera atada a pulmón junto con uno de mis músicos de México Él es mi acordonista de allá, se llama Hugo, se los presento Y bueno, él quiso hacer esta canción conmigo, espero que les guste Creías que no había de hallar amor como el que perdí Tan al pelo lo jalé, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, burlar se quería pedir Ay, mal oye a quien dijo miedo, ni para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Y me olvidan, se olvidan Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos las tontas Y me olvidan, se olvidan Y me olvidan, se olvidan Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos las tontas Amigos las tontas Gracias por ver el video.